Todo lo que ves a tu alrededor es una extensión de lo que llevas dentro de ti. Cambia tu interior y el mundo cambiará contigo. Para acceder a los milagros diarios, hay algo que debes comprender primero, el poder de tus palabras. Las afirmaciones son herramientas poderosas que moldean tu realidad. No son simplemente frases vacías que lanzas al aire. Cada palabra que pronuncias tiene una energía que actúa, vibra y encuentra un eco en el universo. Es ese eco el que retorna a ti, materializado en las experiencias que vives. Hoy quiero revelarte un secreto que quizás no has escuchado antes. Hay afirmaciones que pueden desbloquear el flujo constante de milagros en tu vida, afirmaciones que contienen la llave para abrir puertas que pensabas cerradas. Estas palabras no solo invocan abundancia, salud o amor, van más allá, alineando tu mente, tu corazón y tu espíritu con la más alta vibración que puedas imaginar. Cuando pronuncias una afirmación, no basta con repetirla mecánicamente. Debes sentirla, vivirla. Al decir, soy un imán de milagros, no lo haces por inercia, lo haces con una certeza que nace en lo más profundo de tu ser. Esa certeza es la chispa que enciende la magia. La razón por la que algunos no ven resultados es porque no creen lo que están afirmando. Es como sembrar una semilla sin agua ni luz. Para que florezca, necesita de tu fe, de tu intención pura. Voy a compartir contigo una afirmación que ha transformado vidas. Al repetirla, recuerda que la magia reside en la simplicidad. Las afirmaciones más poderosas son las que se sienten verdaderas para ti, aquellas que resuenan en tu interior como si ya fueran una realidad. Una de las más poderosas es, todo lo que necesito ya está en mi vida. Esta frase desata un cambio inmediato. Dejas de buscar desesperadamente fuera de ti y comienzas a reconocer que el poder está dentro de ti. Te alinea con una energía de suficiencia, donde no hay carencias ni limitaciones. Las afirmaciones secretas son preciosamente eso, llaves que te conectan con el flujo ilimitado del universo. Pero aquí está el truco, deben ser sentidas, no solo dichas. Cada palabra debe venir acompañada de una vibración alta, una emoción que las acompañe, porque sin esa energía, son solo palabras vacías. Lo que las transforma en milagros es la conexión que tú generas con ellas. ¿Sabes cuándo es el mejor momento para repetir estas afirmaciones? Cuando te despiertas y justo antes de dormir. En esos momentos, tu mente está más receptiva, y las barreras de tus creencias limitantes son más débiles. Al despertar, tu mente está fresca, abierta a nuevas posibilidades. Al acostarte, estás cerrando un ciclo, y es el momento perfecto para sembrar las semillas de tus intenciones. Recuerda, cada afirmación es como una semilla que plantas en el jardín de tu mente. La manera en que la cuides determinará su crecimiento. Si la riegas con duda, el resultado será escaso, pero si la nutres con confianza y fe, el milagro es inevitable. El poder de las afirmaciones radica en el sentimiento con el que las acompañas. No es lo que dices, es como lo vives dentro de ti. Ahora, quiero que profundices en el concepto de creer antes de ver. Este es uno de los mayores obstáculos que enfrentan las personas cuando comienzan a trabajar con afirmaciones. Muchos esperan resultados inmediatos, buscan pruebas externas de que sus palabras están funcionando, pero en realidad, el proceso es inverso. Primero debes experimentar el cambio dentro de ti, y luego, el mundo reflejará ese nuevo estado. Voy a guiarte a través de un ejercicio que puedes hacer cada día. Cierra los ojos por un momento y respira profundamente. Siente como el aire entra en tus pulmones, y luego, exhala suavemente, dejando ir cualquier tensión acumulada. Mientras respiras, imagina que tu cuerpo se llena de una luz suave y cálida, una luz que se expande desde tu corazón hacia todo tu ser. Es en ese estado de paz donde las afirmaciones encuentran su máximo poder. Una afirmación no es solo una frase que repites mecánicamente. Es un decreto, una orden que envías al universo con absoluta certeza. Visualiza tu vida como si ya estuvieras viviendo aquello que afirmas. Si afirmas salud, siembra la imagen de tu cuerpo completamente sano, fuerte y vital. Si afirmas abundancia, visualízate rodeado de esa energía, viviendo en una realidad de prosperidad. Este es el secreto que transforma las palabras en milagros diarios. El poder de las afirmaciones secretas es que se convierten en un recordatorio constante de tu verdadera naturaleza. No son algo externo que deba venir a ti, sino una expresión de lo que ya eres. Al decir, soy abundante en todas las áreas de mi vida, no estás buscando crear algo desde la nada, estás reconociendo una verdad que ya existe dentro de ti. Lo que ocurre es que, al alinearte con esa afirmación, comienzas a atraer las experiencias que corresponden a esa energía. Otro aspecto importante que debes comprender es la constancia. No es suficiente con afirmar una vez y esperar que todo cambie. Es un hábito que cultivas día a día, como el agua que cae lentamente sobre una roca hasta moldearla. Cada vez que repites tus afirmaciones con intención y fe, estás reforzando esa nueva realidad en tu mente subconsciente. Y expresosamente en el subconsciente donde reside la verdadera magia. El subconsciente no discute ni duda, simplemente acepta lo que tú le das y lo convierte en tu realidad. Es aquí donde muchos fracasan, porque abandonan antes de ver los resultados. La clave es la perseverancia. Las afirmaciones secretas que te comparto no son una solución instantánea, son una práctica diaria que, si se hace con amor y convicción, transforma por completo tu vida. No permitas que las dudas o las circunstancias externas te distraigan. Cuando las cosas parecen no estar funcionando, es cuando más debes aferrarte a la fe en el proceso. Imagina que el universo es como un vasto océano de posibilidades, y tus afirmaciones son el viento que impulsa tu barco. Aunque al principio no veas tierra firme, sigue navegando con la certeza de que el destino ya está trazado. La magia de las afirmaciones no reside en el, como, o el, cuando, sino en la certeza de que lo que afirmas ya es una realidad. La energía detrás de tus pensamientos y palabras es lo que crea realidades. Cuando comprendes esto, te das cuenta de que cada afirmación es una herramienta para moldear tu vida. Quiero que pienses por un momento en la relación que tienes contigo mismo. ¿Qué palabras usas cuando te hablas internamente? Lo que a menudo no notamos es que, en silencio, solemos repetir afirmaciones negativas sin darnos cuenta. No soy suficiente, no puedo lograrlo, esto es muy difícil. Estas también son afirmaciones, pero cargadas de una energía que bloquea el flujo natural de milagros. El primer paso para desbloquear afirmaciones poderosas es ser consciente de esas palabras que están erosionando tu potencial. Cuando haces una afirmación positiva, la intención es reemplazar esas creencias limitantes que has llevado durante tanto tiempo. Sin embargo, no es solo decir la afirmación una vez y esperar que todo cambie de inmediato. Es necesario crear un nuevo hábito, un nuevo diálogo interno, lleno de convicción y certeza. Cada vez que te encuentres pensando en algo negativo, toma conciencia de ello y reemplázalo inmediatamente por una afirmación que refuerce tu verdadero poder. Ahora, imagina por un momento que tu mente es un jardín. Cada pensamiento es una semilla. Si plantas semillas de duda, temor o inseguridad, crecerán esas mismas emociones en tu vida. Pero si decides plantar semillas de amor propio, confianza y abundancia, esas también florecerán y lo harán con la misma fuerza. Las afirmaciones secretas que te estoy compartiendo actúan como esas semillas que, con el tiempo, transforman tu paisaje mental y, por ende, tu realidad exterior. Hay un principio fundamental que debemos abordar, la gratitud. Cada vez que afirmas algo, ya sea salud, éxito o paz interior, agradece como si ya lo tuvieras. Este es uno de los mayores catalizadores de la manifestación. Agradecer en el presente por lo que aún no ves, pero sabes que está en camino, abre las puertas del milagro. Cuando afirmas, gracias por la abundancia que fluye a mi vida, no solo estás hablando, estás creando un espacio dentro de ti para recibir esa abundancia. La gratitud es como un imán que atrae hacia ti aquello que afirmas. Voy a invitarte a hacer una pequeña práctica. Cada día, dedica unos minutos a estar en silencio contigo mismo. Respira profundamente, cierra los ojos, y siéntete en paz. Luego, empieza a repetir tus afirmaciones, pero no solo con palabras, sino con todo tu ser. Siente como las palabras vibran en tu interior, como si fueran una melodía que resuena en cada célula de tu cuerpo. Visualiza como esa energía se expande desde ti hacia el mundo, atrayendo exactamente lo que necesitas. No te limites a afirmaciones generales, sino personalízalas, hazlas tuyas. Recuerda que cada afirmación que haces no solo está cambiando tu estado mental, sino que está creando una nueva energía a tu alrededor. Esa energía atrae personas, situaciones y oportunidades que se alinean con lo que has decretado. Todo está conectado, tus palabras son el puente entre lo que sueñas y lo que vives. No te preocupes si al principio no ves resultados inmediatos. Como todo lo bueno en la vida, el proceso requiere tiempo y paciencia. Pero aquí está el verdadero poder, ya está sucediendo, incluso si no lo ves aún. La realidad que estás creando con tus afirmaciones ya está en movimiento. Cada palabra es un paso hacia ese futuro lleno de milagros que estás diseñando. Confía, sigue afirmando, y sobre todo, siente que lo que deseas ya es tuyo. Porque lo es. La verdadera magia comienza cuando te alineas con el poder de tus palabras. La realidad que vives hoy es el resultado de lo que has creído y afirmado hasta ahora. Es importante que comprendas que cada afirmación no solo influye en tu mente consciente, sino que penetra profundamente en tu subconsciente. El subconsciente es como un cofre, receptivo y sin juicios. No cuestiona lo que le dices, simplemente actúa de acuerdo con lo que le alimentas. Es el motor invisible que moldea tu vida a partir de las creencias y pensamientos que albergas en él. Por eso, cuando trabajas con afirmaciones, estás reprogramando esa parte de ti que sostiene tus hábitos, tus decisiones y, en última instancia, tus resultados. Algunos se preguntan por qué, a veces, parece que las afirmaciones no funcionan o tardan en manifestarse. La respuesta está en la resistencia interna. Durante años, hemos cargado con creencias limitantes que se han asentado en lo profundo de nuestra mente. Despejar esas barreras requiere tiempo y constancia, pero cada afirmación es una chispa que disuelve esas resistencias. No es que las afirmaciones no funcionen, es que estás en el proceso de limpiar ese terreno fértil para que las semillas puedan germinar sin obstáculos. Otro aspecto clave es la coherencia entre lo que dices y lo que sientes. No puedes afirmar abundancia mientras sientes carencia. No puedes afirmar amor mientras te mantienes en un estado de rechazo o duda hacia ti mismo. Es vital alinear tus emociones con tus palabras, ya que las emociones son el combustible que impulsa tus afirmaciones hacia la realidad. Si afirmas, estoy rodeado de oportunidades, pero, internamente, te sientes atrapado o limitado, esa contradicción detiene el flujo de lo que estás intentando manifestar. Para superar esto, es útil trabajar con el poder de la visualización. Imagina que ya has logrado lo que afirmas. Si estás decretando éxito, visualízate en esa posición de triunfo, experimenta la sensación de alegría, satisfacción y gratitud que vendría con ese éxito. Si afirmas paz, cierra los ojos e imagínate en un lugar donde te sientas completamente en calma, rodeado de esa energía de serenidad que tanto deseas. Este ejercicio de visualización amplifica el poder de las afirmaciones, porque tu mente subconsciente no distingue entre lo que es real y lo que imaginas con intensidad emocional. Quiero hablarte también del entorno. Tu entorno tiene un impacto directo en la eficacia de tus afirmaciones. Si te rodeas de negatividad, de personas o situaciones que constantemente te limitan o critican, es como nadar contra la corriente. Las afirmaciones secretas necesitan un espacio propicio para crecer. Haz lo posible por rodearte de energía positiva, de personas que te apoyen y de ambientes que te eleven. Este pequeño cambio en tu entorno puede ser el catalizador que impulse tus afirmaciones hacia su manifestación más rápida. Además, presta atención a las señales que el universo te envía. A veces, estamos tan enfocados en nuestras afirmaciones que no notamos las pequeñas oportunidades que se nos presentan. El universo responde a tu energía y a tus palabras, pero es necesario que estés atento, que observes esos guiños que te ofrece. Una llamada inesperada, una conversación que escuchas por casualidad, una nueva idea que surge de repente. Estas son las formas en que tus afirmaciones empiezan a tomar forma en tu vida. Actuar con apertura y receptividad es esencial para convertir esas oportunidades en realidades. No subestimes el poder de la repetición. Cada vez que afirmas, estás grabando esa nueva verdad en tu subconsciente. Lo que al principio puede parecer solo palabras repetidas una y otra vez, con el tiempo, se convierte en una creencia inquebrantable. Y cuando algo se convierte en una creencia, el mundo externo no tiene más opción que reflejarlo. Las afirmaciones son la herramienta para transformar tu vida, pero el verdadero cambio ocurre cuando esas palabras se convierten en una verdad interna que no necesita ser cuestionada. Sigue afirmando, sintiendo y creyendo. Los milagros ya están en camino. El universo responde a la energía que emites, no solo a las palabras que pronuncias. Tus pensamientos, emociones y creencias forman una frecuencia que atrae lo que experimentas. Ahora que comprendes el poder de las afirmaciones y cómo interactúan con tu mente subconsciente, es momento de hablar sobre algo fundamental, la paciencia. Vivimos en una sociedad que busca resultados inmediatos, pero las afirmaciones no siguen el ritmo apresurado de la inmediatez. Son un proceso de siembra, crecimiento y cosecha. Requieren tiempo y espacio para que la energía de tus palabras se materialice en el plano físico. La impaciencia puede ser uno de los mayores obstáculos para ver manifestados esos milagros diarios. La impaciencia suele generar frustración y la frustración crea resistencia. Si te frustras porque no ves resultados inmediatos, estás enviando una señal al universo de que dudas del proceso y esa duda bloquea el flujo de lo que deseas. Es crucial aprender a confiar en los tiempos divinos, a soltar la necesidad de controlar cómo y cuando sucederán las cosas. Las afirmaciones no son un truco rápido, son un acto de fe profunda. Cuanto más confíes, más fácil fluirá todo hacia ti. Es útil recordar que el proceso de manifestación a veces se mueve de maneras que no son obvias. Puede que no veas un cambio radical de inmediato, pero poco a poco notarás que tu perspectiva, tus emociones y las circunstancias a tu alrededor comienzan a cambiar. Es como si pequeñas piezas de un rompecabezas se fueran colocando, preparándose para una imagen mayor que todavía no puedes ver completamente. Cada afirmación es una de esas piezas y aunque al principio no parezcan conectadas, confía en que, con el tiempo, formarán el cuadro completo de la realidad que deseas. Quiero también hablarte del poder de la autoobservación. Mientras haces afirmaciones, es importante que te observes a ti mismo. Pregúntate cómo te sientes mientras las repites. ¿Hay dudas que surgen en tu mente? ¿Te descubres cuestionando si esto realmente funcionará? La autoobservación no es para juzgarte, sino para ayudarte a identificar esos bloqueos internos que podrían estar interfiriendo con el proceso. Cuando te enfrentas a esas dudas, no las reprimas. Reconócelas, pero no les des poder. Simplemente responde con una afirmación más fuerte, una que refuerce la verdad que estás construyendo. Además, existe una herramienta complementaria que quiero compartir, el lenguaje corporal. Tu cuerpo también juega un papel importante en el proceso de afirmación. Cuando afirmas algo, hazlo con una postura de confianza, con los hombros erguidos, el pecho abierto y la cabeza en alto. La manera en que sostienes tu cuerpo afecta directamente a cómo te sientes y cómo te sientes afecta directamente a la vibración de tus afirmaciones. Si afirmas desde una posición de poder y confianza, esa energía se multiplica. Si lo haces desde una postura de inseguridad, la afirmación pierde fuerza. Otra clave para fortalecer tus afirmaciones es la acción. Las palabras son poderosas, pero también necesitan ser respaldadas por acciones alineadas. Si afirmas abundancia, pero sigues tomando decisiones desde una mentalidad de escasez, creas un conflicto interno. La acción es una forma de mostrarle al universo que estás comprometido con lo que afirmas. No necesitas hacer grandes movimientos de inmediato, pero cada pequeña acción que tomes debe estar en sintonía con tus palabras. Es en esa coherencia entre lo que afirmas, sientes y haces donde se genera el verdadero cambio. Es importante rodearte de inspiración. Llena tu entorno de mensajes positivos, lecturas que te eleven, música que te haga sentir en sintonía con lo que deseas. Tu entorno debe reflejar la energía que quieres atraer. Si tus afirmaciones apuntan a paz y bienestar, crea un espacio en tu vida que te brinde esa sensación. No te subestimes, eres capaz de crear un ambiente que nutre y fortalezca tu poder interior. La transformación que buscas ya está en marcha. Cada afirmación que haces está construyendo la vida que mereces. Lo que el universo te tiene preparado es más grande de lo que imaginas, pero todo empieza dentro de ti, con cada palabra que decretas. El poder está en ti y las palabras que pronuncias son el reflejo de tu voluntad para transformar tu realidad. Al llegar a este punto, quiero que comprendas la profundidad de lo que has comenzado. Cada afirmación que has repetido, cada pensamiento que has nutrido con fe, está formando una nueva vida, incluso si todavía no puedes verlo claramente. El proceso de manifestación no solo depende de lo que haces, sino de quien estás siendo en cada momento. Se trata de convertirte en la versión de ti que ya tiene lo que desea. Esa es la clave que desbloquea los milagros diarios. El verdadero secreto de las afirmaciones es la identidad. No es suficiente desear, querer o necesitar algo. Debes convertirte en la persona que ya vive en la realidad que deseas. Cuando afirmas soy exitoso o estoy rodeado de amor, te estás alineando con esa identidad. Ya no es algo que buscas fuera de ti, sino algo que emerge desde dentro. El éxito, el amor, la paz, todo empieza en ti. Las afirmaciones son las herramientas que utilizas para recordar quién eres realmente. El próximo paso en este viaje es la integración. Las afirmaciones no son meras palabras, son un estilo de vida. Cada decisión que tomes, cada pensamiento que albergues, cada emoción que experimentes debe resonar con las afirmaciones que haces. Si afirmas salud, honra tu cuerpo con decisiones que reflejen esa verdad. Si afirmas abundancia, actúa desde la confianza de que el universo ya está trabajando a tu favor. Si afirmas amor, trata a los demás con la misma compasión que esperas recibir. La coherencia entre lo que afirmas y lo que haces es el puente que conecta tu vida actual con la realidad que estás creando. Quiero hablarte sobre algo esencial, el poder de la hora. Las afirmaciones son poderosas porque te traen al presente. No se trata de lo que esperas que suceda en el futuro, sino de lo que estás afirmando en este mismo momento. al decir estoy en paz no es una promesa para el mañana, es un decreto para el presente. Y es en el presente donde se crea todo. Cada vez que afirmas algo, estás tomando control de la hora, de tu vida en este instante, y ese es el único lugar desde donde puedes generar cambios reales. El miedo y la duda son los mayores enemigos de las afirmaciones. Si permites que el miedo guíe tus pensamientos, comenzarás a desviar el curso de tu manifestación. Pero aquí está lo maravilloso, cada vez que surge el miedo, puedes contrarrestarlo con una afirmación. Puedes decir estoy seguro y protegido o confío plenamente en el proceso. Estas afirmaciones tienen el poder de disipar cualquier oscuridad que intente nublar tu visión. Recuerda, tus palabras tienen el poder de iluminar cualquier rincón de tu vida donde las sombras traten de infiltrarse. Y algo más que quiero compartir contigo, la humildad en el proceso. No importa cuántos logros manifiestes, cuántos milagros experimentes, siempre es importante mantenerte en un estado de gratitud y humildad. El poder que tienes para manifestar es un regalo del universo y cuanto más te mantengas agradecido y conectado con esa fuente, más milagros fluirán hacia ti. La gratitud es el cierre perfecto para cada afirmación porque te conecta con la abundancia infinita que ya existe. Este es el momento de sellar todo lo que has afirmado. Siembra cada palabra con intención, riega esas semillas con paciencia y nutre tu jardín interno con fe inquebrantable. Todo lo que has afirmado está germinando y el universo ya está alineando las piezas para que cada milagro que has decretado se manifieste en tu vida. No hay nada más poderoso que una mente y un corazón que sabe lo que merecen. Y tú lo mereces todo. Recuerda, el universo siempre te escucha. No hay afirmación que se pierda en el vacío. Cada palabra que has pronunciado con fe y convicción ha sido registrada y está en proceso de manifestación. Ahora, es tu turno de creer completamente en lo que has afirmado, de vivir como si ya lo tuvieras, porque en esencia, ya es tuyo.